Un, dos, tres, cuatro... Tarde... Se hizo para la tarde Con su rojo el sol dijo Por hoy que ya está No quiero seguir Y descubrir La hora mágica Dentro En la noche Y contemplo Un misterio que no se podrá decir Pero hay que hablar de mí Mejor que cualquier amigo ¿Ves? Alguien que pasa y no está En lo que pasa y no está Medios cargo lo que hay que llevar Siempre hay un beso de más Está de más En la noche Cuyo visto me cae De conflos en tus cotas Que soy un anseam De balas de miedo que supieron entrar por mi ventana. Un campo que está en la ciudad, un río que quiere explotar. En mí, la totalidad. Aplausos.